Chivas tiene una semana crucial en sus aspiraciones de un título más en Copa MX y de asegurar su pase a la liguilla en la apertura MX. Tras el amargo empate 1-1 del domingo ante Querétaro en el Estadio Akron, este miércoles los zapatillos recibirán a Pumas en octavos de final del certamen copero. El duelo es en fase de eliminación directa y dará comienzo a las 9.15 de la noche. Para esto, todo el plantel tuvo este lunes una dura sesión de gimnasio. Por si fuera poco, Ian Liga MX visita la América en una edición más del Clásico Nacional, con presentes dispares para ambos clubes. El partido será el domingo 30 en el Estadio Azteca, a partir de las 6 de la tarde. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.